Corponor, en cabeza de su director general, Gregorio Angarita Alán, en convenio con la gobernación de Norte de Santander y la alcaldía de Cúcuta, entregaron la adecuación, recuperación y embellecimiento de la glorieta de los vientos en el puente intercambiador de la ciudadela de Juan Atalaya. El acto contó con la presencia del alcalde de Cúcuta, César Omar Rojas Ayala, el congresista Jairo Cristo y el secretario de Vivienda y Medio Ambiente, Nelson Parada y líderes comunales. Esta redoma que hace unos meses, unos días estaba completamente deteriorada de alguna manera, hoy se ha convertido en un jardín desértico bajo unas recomendaciones que tenemos, vamos a garantizar, ya tenemos puntos de agua para poder garantizar su preservación y su cuidado y lógicamente su entorno. Unas áreas aledañas que también tienen ese mensaje de compromiso con el medio ambiente, jardines que requerimos de la comunidad nos ayuden a garantizar que no se vayan a robar las plantas, que nos permitan demostrar que acá en la ciudad de la Juan Atalaya se origina un gran proyecto que se va a cubrir en toda la ciudad, en el entendido de que entraremos a trabajar con los ediles y los presentes de un tratamiento comunal para priorizar en cada comuna sitios emblemáticos como este, en el que ahora están conociendo ya la redoma antes de los vientos o de otros nombres que tenían como redoma de los toches. ¿Por qué? Porque hemos instalado dos aves, dos toches como lo reconocemos acá a nivel nacional, como cucuteños que somos, en el mensaje de que estamos dándole la oportunidad a un artista norte santandereano que es un mago para trabajar con el caucho y que ha demostrado con lujo de detalles cómo estamos haciendo este aporte para la región. Estamos acompañando a ese liderazgo corporal para embellecer las redomas de la ciudad de Cúcuta con la gobernación del norte de Santander, con todos los líderes comunales de esta gran ciudadela y esto es algo pequeño pero que se merece la ciudad para que tengamos una ciudad más armónica en la parte de su vegetación, que la ciudadanía también nos ayude a cuidar, se han colocado muchas especies de matas aquí pero que ojalá que perduren por el tiempo porque embellece esto y embellece el sector de la ciudad de La Juana Atalaya y son dos redomas que se ha dado un embellecimiento importante. Muy contento que Corponor mire la ciudad de La Atalaya, muy contento de que se hagan este tipo de embellecimientos a esta área porque yo creo que en la medida que embellezcamos la ciudad vamos a traer mayor turismo, vamos a cuidarla más y vamos a generar más arraigo que necesitamos, yo creo que los cucuteños tenemos que trabajar por el arraigo a la ciudad y eso es muy importante. Muy feliz, muy contento de estar aquí en este bello sector de la ciudad de La Atalaya en el cual tenemos el puente elevado que es muy importante también para este sector y estamos embelleciendo lo más con esta glorieta que se está haciendo en toda la ciudad de Cúcuta y esperemos de que la ciudadana le dé un buen trato y son convenios que se hacen entre Corponor, la alcaldía de Cúcuta, Gobernación, la Secretaría de Vivienda y se está trabajando para diferentes proyectos a nivel de aquí de la ciudad de Cúcuta.